Hola que tal amigos del ámbito.com, soy Jorge de la Voz y bienvenidos a esta nueva transmisión. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, fue una de las figuras del último partido entre Junio y Río Negro Águilas y con ustedes ya lo voy a presentar enseguida, Enrique Sergue. Bienvenido Enrique. Buenas noches, pues muchísimas gracias por esta invitación y pues sí, se consiguió un resultado y pues esperemos que sea mejor a medida que pasen los partidos y el tiempo. Enrique, sabíamos que para ese día usted no estaba convocado de un momento a otro, todo el mundo se enteró que estaba convocado y después apareció pocos minutos después, lastimosamente una lesión de Jefferson Gómez y estaba en el terreno de juego. Pues sí, en esos momentos para ese partido no estaba convocado, muy bien lo dijiste. Se presentó un caso que un compañero que estaba, apareció sancionado con el caso de Omer y pues me tocó a mí, también desafortunadamente se lesionó a mi compañero y entré prácticamente que ahí arrancando el partido muy temprano y gracias a Dios se hizo un buen trabajo. Enrique, ¿cómo tomó esta noticia? Porque sabemos que no estaba convocado de un momento a otro, ya estaba en el terreno de juego y termina siendo una de las figuras del partido también. Pues estaba muy alegre, me sentía muy cómodo, me venía preparando bien, eso fue muy importante porque probablemente si no hubiese sido así, si mi preparación no hubiese sido la mejor, quizás no hubiese tenido mi mejor partido o quizás no hubieran sabido las cosas tan bien. Y eso fue clave muy importante, eso me llenó de mucha motivación en el momento que el profesor me dijo que entraba a la lista de convocados, de una cogí mis cosas y me presenté en el hotel con el equipo al almorzar y pues se dio ese afortunado momento de ingresar al terreno de juego nuevamente y aportarle al equipo. ¿Cómo lo recibieron sus compañeros al llegar al hotel de concentración y después del partido ante Río Negro? Pues me recibieron muy bien, siempre me la he llevado, gracias a Dios, de buena manera con todos los compañeros del equipo. Luego en el terreno de juego me sentí muy cómodo, me brindaron confianza, el equipo en general estuvo muy bien. Si se dan cuenta es un equipo muy compacto que siempre nos estamos respaldando el uno al otro, entregando todo por el compañero y por los colores para sacar cada partido adelante y lograr sumar de a tres y pues en este partido no fue el caso, pero igual se rescató un punto muy valioso ante un rival que se defendió muy bien. Sabiendo que ahora Junior tiene un problema que está Rafael Pérez y Jefferson Gómez, le va a tocar a usted darle un poco de compañía también a Víctor Cantillo porque Luis Narváez va a pasar atrás a hacer pareja con Willardita. ¿Cómo va a ver estos dos encuentros difíciles que vienen? Porque Deportes Tolima y Santa Fe, y ambos de visitante. Bueno, con Cantillo alguna vez había jugado el día que debutó, me sentí cómodo. Las veces que he jugado a él han sido pocas, han sido pocas, pero me he sentido muy bien, creo que no va a haber ningún problema en ese sentido. Y el caso de Narváez es un jugador de mucha experiencia, que siempre le aporta mucho al equipo. Y pues si le toca de central, él siempre da lo mejor, Narváez siempre entrega lo mejor para el equipo. Y pues esperemos que en estos dos partidos que vienen, y pues en los que sigan, el nivel del equipo en general siga mejorando, y a nivel personal también, día a día, mejorar a medida que pasan los partidos. Sergio, para qué está este Junior, ¿qué cambios ha tenido también este Junior a lo que fue con Comezaña, y a lo que va a ver ahora con Luis Fernando Suárez? Bueno, este Junior ha tenido una base muy importante con el profesor Julio, ya se venía haciendo un trabajo, el profesor Luis Fernando ya ha venido metiendo sus cosas a pequeños pasos, le ha dado continuidad al grupo, eso ha sido muy importante, y pues si se dan cuenta, el estilo de juego casi que no ha cambiado, siempre es un equipo que hace un tiempo se ha caracterizado por manejar bien la pelota, por tener mucha posesión del balón, y pues por defenderse con la pelota también, eso lo ha mejorado mucho Junior, y también se dan cuenta que es un equipo con más jerarquía, anteriormente el equipo, los resultados no eran los mejores, hace algún tiempo ya Junior sale en cualquier estadio y gana, se consiguen empates que también son importantes contra rivales duros, que anteriormente quizás decían no, se va a jugar en Bogotá, en Medellín, en Ibagué, y pues casi siempre la gente estaba ya propensa a esperar no un muy buen resultado, pero en eso ha ganado mucho el grupo, ha ganado mucha jerarquía, y eso es muy importante para lograr cada objetivo que se ha planteado durante el semestre. ¿Cree que con este vino ahora jugando muy bien, siendo también el rival a vencer en Colombia, ¿le ha faltado apoyo a la hinchada? Pues la hinchada siempre va a ser importante en cualquier equipo, Dios permita que se animen más personas a asistir al estadio, eso es muy bonito cuando uno llega a un estadio y ve eso lleno, es una motivación extra. Igual independientemente de eso, uno como jugador siempre va a entregar lo mejor al equipo, siempre vamos a darlo todo para sacar excelentes partidos, y a raíz de eso tener buenos resultados, y pues esperemos que la gente se anime, que acompañen un poco más al equipo, en el último partido se vio mucho más acompañamiento, y pues eso es muy importante, se siente a veces el que viene visitante, siente quizás el peso de la tribuna, el aliento, uno como jugador lo siente, pero como le dije anteriormente, independientemente de eso, uno con muchas personas, con pocas personas, siempre va a estar dispuesto a dar lo mejor. ¿Pero cuál cree que haya sido ese factor? Porque Vinor venía a ser campeón de Liga Águila, y enseguida el 2019 arranca con un nuevo título de Superliga ante Deportes Tolima, y tanto que la gente esperaba la octava estrella, llegó la octava estrella, llegó un nuevo título, pero la gente sigue sin llegar al estadio. Pues la verdad no tengo una respuesta clara hacia eso, cada persona tendrá su modo de pensar, los que van al estadio siempre son los que han ido, y pues como te digo, esperemos que con el juego del equipo se vayan sumando muchas más personas, y que se pueda sentir mucho más aliento, esperemos ver con el favor de Dios pronto esas tribunas totalmente llenas, que es lo que uno como jugador también quisiera en algunas oportunidades. Sergio, ahora llega a la Copa Libertadores, Palmeiras llega a San Lorenzo, aún falta un equipo, pero ¿cómo está este Junior? Viene de ser semifinalista de Copa Sudamericana, y luego de ser finalista ante Atlético Paranense, donde lastimosamente se estuvo cerca del título, pero no se consiguió. Bueno, el equipo viene más preparado, viene con más experiencia, ya este grupo lleva un trabajo durante cierto tiempo, ya no es el mismo equipo que empezó en los campeonatos internacionales, y no nos iba muy bien, pasábamos una fase, pero en el semestre anterior se demostró que este equipo está para grandes cosas, Dios así lo quiso, el semestre pasado el título se nos esquivó un poco en la parte del torneo internacional, pero demostramos que tuvimos cómo ganarlo, y en el torneo local conseguimos esa octava estrella que tanto se ha anhelado durante cierto tiempo, esperemos que este semestre no se nos escape y se pueda conseguir otra estrella, y a nivel internacional ese título que toda la hinchada y todas las personas quieren, que nunca se ha podido dar, esperemos que lo logremos. Seria, como esto lo hacemos también para los hinchas, también nos empiezan a llegar preguntas, nos pregunta John Jaime de Laos, que si, Serge, ¿estuviste a punto de irte a la unión la semana pasada? Pues eso más que todo fueron rumores que tomaron bastante fuerza, al parecer había un interés del equipo, nunca llegó una propuesta formal, oficial, incluso me llamaron de Santa Marta muchas veces, periodista, preguntándome, alcancé a dar una entrevista, de una me colocaron al aire, y pues según versiones allá estaba todo listo, y lo más probable era que yo viajara, pero nunca hubo una propuesta oficial, yo siempre me mantuve en que tenía contrato con el equipo, que actualmente estaba con Junior, y pues si la oportunidad se daba de ir, iba a entregar lo mejor, pero acá me quedé con este equipo que también amo mucho, y esperemos que este sea ese momento que hace mucho tiempo yo he estado esperando, y pues esta oportunidad aprovecharla al máximo. No sé, ¿cómo son las cosas? Porque la semana pasada lo colocaban en Unión Magdalena, y este último sábado llegó, concentró con Junior, jugó y fue de las figuras, y ahora la gente ya lo espera ver en el próximo partido también. Bueno, son la, son designios de Dios, solo Dios sabe cómo hace sus cosas, los planes de él son perfectos, y pues si me tiene acá es por algo, y como lo dije en todas las entrevistas, voy a entrenar cada día más duro, ahora que ya me tocó esa oportunidad, tengo que seguir dando muchísimo más, no me puedo quedar ahí, y pues seguirle aportando al equipo, que es lo que uno como jugador es lo que quiere. Sergio, de aquel Enrique Sergio que llegó en Junior en 2016, al de hoy en 2019, ¿qué tanto ha cambiado? pues si bien es cierto que en el 2016 tuve mucha continuidad, los profesores me dieron la alza, tuve muy buenos partidos, me fue bien para hacer mi primer semestre, y a medida que ha pasado el tiempo, quizás he ido madurando en algunas cosas, igual uno en este deporte aprende día a día, tú te levantas cada mañana, y aunque no lo creas, estás aprendiendo algo nuevo, en ese tiempo he entrenado de la mejor manera, nunca he bajado los brazos, me ha tocado muy duro como a cualquiera, ningún futbolista le ha tocado fácil, el que está jugando es porque se lo ha ganado, porque se lo merece, y todos quisiéramos jugar, pero acá en el fútbol solo juegan once, y por eso es que cuando uno está en ese equipo, no quiere soltarla como uno dice, no quiere salirse de ahí, espero que con la ayuda de Dios, siga mejorando en cada partido que me toque, y pues a seguir para adelante siempre. Bueno señor, para que me hacen otra pregunta, Danilo Daza, ¿cuál es tu jugador favorito? Más bien, ¿en qué jugador te enfocas así? ¿Qué tratas de copiarle de pronto algunos movimientos también? Pues, a mí personalmente, me gustan varios jugadores, por ejemplo, acá en Colombia, me gustaba mucho Selly, cuando estaba, yo todavía no jugaba, no jugaba en junior, o sea, sí jugaba en junior, alcancé a jugar con Selly, pero todavía estaba en divisiones menores, ya Selly llevaba mucho tiempo, algún tiempito en junior, y me gustaba, me gusta, cómo jugaba Wilmar Barrio, a nivel internacional, y otros jugadores, me gustan, me gustan sus funciones, cómo, cómo las hacen, a nivel internacional, actualmente, me gusta, cómo juega, Cante, Casemiro, son jugadores que, pues, me gusta su estilo, y, no tengo así, tengo otros jugadores, pero no, como más que todo, en mi posición, esos son, son referentes, que tengo, y, también, cuando estaba más pequeño, me gustaba mucho, me gustaba mucho el juego de, de, de Lampard, de Gerard, que eran jugadores muy aguerridos, y que jugaban mucho, esos jugadores eran, eran mi favorito, cuando estaba más pequeño, y actualmente, esos son, son mis referentes, son los que, los que veo día a día. Cante, Cante, o sea, que tú también entres en esa guerra, de Real Madrid-Barcelona también. Sí, sí, este, siempre, siempre me ha gustado el Real, desde pequeño, con, con mis queridos, siempre apostábamos, porque, mi mitad éramos, la otra, Barcelona, igual en todos los equipos, también es así, la mitad, la, la gran mayoría, son del Barcelona, algunos son del Real, y pues, eh, a mí me gusta ese equipo. Quiero también, en Junior también hacen apuestas, porque imagino que también habrá, aficionados al Real Madrid-Barcelona, dentro de la interna. siempre uno, uno inclina más el apoyo, hacia algún equipo, y yo, me he inclinado más, cuando está jugando, están jugando esos equipos, y uno los está viendo el Real, me gusta como juega. Enrique, Sergio, en esta, en esta carrera, porque ha sido una corta carrera, desde que gasta Junior, ¿quién ha sido tu soporte en todo esto? Dios, Dios me ha, me ha soportado siempre, me ha, me ha llevado de su mano, nunca me ha dejado solo, en los momentos, eh, más difíciles, le he pedido mucho, eh, y pues, me he sentido bien, me ha dado muchos ánimos, cuando me siento, me siento solo él, él siempre ha estado, mi familia, mi novia, mis amigos, que nunca, nunca me han dejado solo tampoco, siempre, me han dado palabras de apoyo, palabras de ánimo, porque, muchas veces, un jugador, cuando, es relegado a, del equipo, de pronto, no, no se siente, importante, eso es duro, eso es duro, porque, tú te levantas todas las mañanas, con el objetivo, de que el fin de semana, concentre, por lo menos, y, ya uno concentrado, dice, aquí de pronto, está la posibilidad de jugar, porque uno nunca sabe, igual concentra, hay días que no te toca, y, hay veces que te toca, y, pues, es duro, cuando tú te preparas, eh, por ejemplo, tres semanas de seguido, entrenando, de lunes a domingo, todos los días, todos los días, en las mañanas, algunas veces, doble jornada, y que llega un fin de semana, ni por ahí, o sea, no estás en la lista, está la lista, porque uno también es consciente, y uno sabe cuando, y ahí, a veces, lo tienen apartado a uno, y a todos los bares le ha pasado, en esos momentos, eh, Dios ha sido, ha sido mi compañía, y, y pues, viviré siempre agradecido con él, eh, 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 mi familia, mis amigos, como lo dije anteriormente, y mi novia, me han acompañado en este proceso, eh, por aquí nos preguntan, de pronto voy a ser un poco conflictiva, eh, que si crees, que le puedes, eh, yo creo que, cada jugador tiene, tiene, su estilo, cada jugador, se entrena para jugar, esta es una competencia sana, Narváez, eh, yo lo respeto mucho, es un profesional, eh, en la cancha, lo demuestra, eh, le aporta mucho al equipo, toda su experiencia, y pues, eso, eso solo lo sabe Dios, quien, quien seguirá jugando, igual cuando juega, le hago toda la fuerza, me gusta que le vaya bien a mis compañeros, nunca le he deseado el mal a nadie, no, no vivo con eso en mi corazón, y, si a él le toca, yo voy a apoyarlo, yo voy a estar del otro lado apoyándolo, si me toca a mí, pues, voy a dar lo mejor de mí, y pues, el que le toque, que sea el que, el que mejor esté preparado, y el que se lo merezca más, eh, Sergio, ahorita que estábamos hablando de la octava estrella, y también de la copa sudamericana, sabemos que vino el jugo de esas dos finales, eh, poco más de, de semana y media, ¿cómo fueron esas semanas y media, eh, dentro de la interna del club? bueno, estábamos muy motivados, concentrados, eh, teníamos, teníamos la fe que, de que íbamos a lograr esos, esos títulos, de que, se iba a venir algo grande para el club, ya avanzar a dos finales, ya era algo histórico, Junior nunca había hecho eso, nunca había clasificado tampoco una final internacional, siempre estaba ahí, ya había dos semifinales, si no estoy mal dos veces, esta vez se llegó a, a, hasta lo último, por ahí, en esos penales, los penales, eh, nos costaron, y, se quedaron con, con el título, en Brasil, pero, tuvimos muchas fortalezas, porque, luego de perder un título, venimos a enfrentar a un rival, que llenó su estadio, que la, que se le sintió el apoyo a, a la afición contraria, que ese equipo salió con toda, y nosotros después de ese golpe, pues, en realidad nunca lo tomamos como un golpe, porque el equipo siempre mantuvo una unión, eh, que no se imaginan, siempre el equipo estuvo muy compacto, y yo creo que eso fueron uno de los, de las cosas más importantes, para llegar hasta donde, donde lo hicimos el semestre pasado, y, y eso, eso de, de, de enfrentar una final, y no ganarla, y algo que iba a ser, historia, porque nunca nadie lo había hecho, ya con llegar a la final, ya estábamos en la historia, no era fácil, no era fácil, para otro equipo, de pronto hubiese sido un golpe, que, quizás no se levantaban, pero, fuimos a Medellín, el partido se complicó, porque no fue fácil tampoco, cuando estaban 2 a 0, en algún momento, pensaron que, que se les escapaba, no, eso fue un partido muy duro, y en esos momentos, estábamos en banca, y, uno, uno en la banca, uno, uno en la banca, sufre más que jugando, porque jugando, uno, uno está ahí, ¿no? y sabe, pero acá en la banca, uno está como, ay, que va a ser compañero, y, que le vaya bien, que haga el gol, uno está haciendo más fuerza, sufre más uno, por eso, el hincha, a veces, obviamente, sufre muchísimo, en la tribuna, porque, también lo vivía yo, cuando estaba pequeño, iba para el estadio, y uno estaba, era ahí, sufría bastante, así pasa de suplente, ¿cree que el hincha junior, sufre de más? Claro, bastante, y siempre ha sufrido, junior, junior, toda la vida acostumbrada, al hincha, a sufrir, pero siempre le da alegría, le da, le da, le da muchas emociones, que, que es lo que la gente quiere, y lo que, lo que, lo que se pide, y pues, en esa final, se logró el objetivo, que era lo importante, ser campeones. Por aquí también nos escriben, que en qué equipo del exterior, te gustaría jugar? A mí, a mí me gusta, mucho, mucho, acá en Sudamérica, me gusta, el River, River Play, y a nivel internacional, me gusta mucho el Chelsea, me gusta mucho ese equipo, Chelsea, y, y pues, sería, sería un sueño, llegar a, a ese equipo, de los que más me gusta. Por ahí vemos también, que River está en busca, del Luis Díaz, usted también, de pronto, habló con un momento, habló con él un poco, tal vez, si llegaba el River Play, de tomar esa decisión, con Lucho, que se le. Con Luis Díaz. Pues, sí, Luis, es bastante amigo mío, comentamos un par de veces, siempre, nunca, nunca se supo, si se iba, si se quedaba, en ese momento, no había seguridad, de que se iba a continuar, con el grupo, pero, si era el momento, de salir, era porque Dios, así lo quería, y si se quedó, es porque, Dios le tiene algo, aún mejor, pues, esperemos que, que pueda dar un salto, mucho más grande, es un excelente jugador, muy buenas condiciones, que, que puede llegar, muy lejos, y a medida, que va a pasar el tiempo, el, el Lucho va, a ir mejorando, Luis, es un jugador, que, que no tiene techo, que, que siempre está creciendo, que en cada partido, demuestra cosas, muy interesantes, y eso, lo alegra mucho, como, a uno, como compañero, ver que, que tiene, tiene, esa, esa clase, de amigos, con, con mucho talento, y que, pronto, pronto, va a dar un salto, porque, juega mucho, yo, yo siempre se lo digo, también, personalmente, que, tiene mucho talento, y, con el favor de Dios, le va a ir muy bien, le va a ir muy bien, él es muy, muy centrado, en sus cosas, y, y, tiene mucha disciplina, y eso es, muy importante, en esta carrera. ¿Cómo tomaría, Enrique Ceres, si en algún momento, llega a River Plate, y le hace un ofrecimiento? No, sería, sería un sueño, es, es un equipo que me gusta, me gusta bastante, desde que, desde que estoy pequeño, eh, uno siempre, por países, tiene como un equipo, que, que uno dice, no, aquí apoyo a este, aquí apoyo a tal equipo, en cada país, siempre con, con los primos míos, cuando, siempre hacíamos las, las apuestas, no, a quien te la vas tú, que yo me la voy a este, que, yo casi siempre iba, al que, al que menos, de mis primos, la mayoría se iban, a un equipo, pero, el que me iba yo, era el que menos, el que menos se la iban, no sé por qué, eran, eran cosas que tenía, y, y pues siempre, cuando jugaba a River Boca, todos eran, no, voy a Boca, que ya no a Boca, no, voy a River, y, ¿te gustaba River, pero si llega a Boca? El único que coincidíamos, era en Junior, y, ¿y si llega a Boca, y le hace un ofrecimiento? Ah, no, Boca, es un excelente equipo, pues, eso, eso, nadie lo va a negar, yo digo, me gusta, me gusta River, pero, a mí, a mí me lleva a un equipo grande, a hacer un ofrecimiento, y pues, tomo esa oportunidad, son oportunidades que no se ven, todos los días, y, y también es un sueño jugar allá, en, en cualquier equipo grande, que uno juegue, eso, eso es un sueño, que, que uno está cumpliendo, es algo que, que uno anhela, uno, jugando acá, en, en un equipo grande, y no eres un equipo grande, y, siempre espera, dar un paso, a, a, más alto, y, y seguir escalando, poco a poco. Cer, en este momento, también nos está preguntando, que, qué diferencia le encuentra, al Junior de Comezaña, y al, al del Profesor Suárez? Bueno, este Junior, es, un equipo que, que si bien, había dicho anteriormente, ha tenido, la continuidad del Profesor, pero, ha, ha ganado, cosas como, como por ejemplo, jerarquía, mucha más jerarquía, por ejemplo, en esa final, que, contra Tolima, que Junior metió un gol, en el último minuto, ahora empatamos, en el último minuto, eso, se ha visto, eh, un trabajo, ya desde ahí, estamos ganando, cosas importantes, porque, Junior, muy pocas son las veces, que, bueno, no recuerdo, son contadas las veces, que, anteriormente, Junior mete a gola, en los últimos minutos, pero, si se dan cuenta, ahora Junior, nunca baja los brazos, se va perdiendo, se va ganando, y Junior, hasta el último minuto, está entregando lo mejor, y está buscando el arco rival, si en ese partido, eh, no se buscaba, ese gol, y, de pronto, el equipo bajaba los brazos, esa final estaba perdida, pero, gracias a Dios, que, se presentó esa jugada, y Ruiz Pudo, pudo anotar, ahí se demostró, que, que el equipo tiene jerarquía. Pero, aquí también nos pregunta, Luzardo, Viloria Martínez, ¿te ves de titular, de ahora en adelante? Pues, es lo que quiero, es lo que se quiere, es para lo que uno se trabaja, eso, eh, solo lo sabe Dios, y, de aquí en adelante, será así, yo voy a trabajar, para hacerlo, obviamente, y pues, eh, que sea la voluntad de Dios. Ahora que hablamos de Comesaña, eh, después, eh, la octava estrella, la gente no pensaba que Comesaña salía, a veces usted lo tomó por sorpresa, o ya Comesaña les había avisado, antes de la final? Pues, la verdad, pensé que, que iba a continuar, pero, ya, días antes, había, tenido un par de, de reuniones con, con el equipo, y, ya más o menos, nosotros sabíamos que el profesor podía tomar esa decisión, algunos creímos que, que iba a seguir, pero, tomó esa decisión, y pues, quiso probar en, eh, en otro equipo, y, esperemos que allá le vaya muy bien también. Pues, nos pregunta, también, eh, Eric Vargas Suárez, saludos, Sergio, vienen muchos partidos, vamos que vamos, también ya vemos que la gente, a raíz del partido, le empieza a brindar un poco más de apoyo, ya quiere verlo como titular, a raíz de ese buen juego que tuvo ante Río Negro, bueno, eh, hay que seguir, hay que seguir, dándolo mejor, trabajando, mejorando en, en, en los errores que, que se cometen, eh, y pues, si se siguen haciendo las cosas bien, la probabilidad de que juegue titular va a ser muy alta, y, pues, gracias por, por ese apoyo que, que brinda la hinchada, y, y todas esas personas que, actúan siempre de, de buen corazón, y que siempre están manifestándole, un aliento a, a, a cada jugador, del club. El mismo Eric, eh, nos preguntas, que con qué jugador de Junior Histórico te identificas, o cuál ha sido tu ídolo, de acá del Junior de Barranquilla? Bueno, antes, Junior, y partiendo de mi posición, ese, un referente. Eh, ¿cómo ves ahora, también la llegada de Matías Fernández? Que, puede llegar a dar un plus a Junior, a la hora que viene a jugar la Copa Libertadores? Sí, eh, eh, Matías es un jugador que ha tenido un excelente recorrido, ha tenido un paso, un paso muy grande, en Europa, en, en equipos de alto nivel, estuvo, en el Milan, selección de Chile, y eso es muy importante, cuando un jugador así, llega a un club, porque viene a aportarle, eh, mucha experiencia, todo su talento, y uno de esos jugadores, también, aprende, aprende algunas cosas, que, que igual, ellos, tienen mucho tiempo jugando por fuera, y pues, nos va a servir mucho, tener a Matías acá, en los entrenos lo demuestra, y en esos pocos minutos que jugó también, ha demostrado que, que es un excelente jugador, ya lo han visto con la selección, y pues, esperemos ver su mejor nivel acá, en Junior este semestre. Por aquí también nos pregunta, Jaime Hernández, que se, como ves a Junior, que si ves a Junior prontamente, una final de Libertadores. Pues, paso a paso, vamos paso a paso, no hay que, que acelerarse, primero hay que pasar la primera fase, pero yo, yo, yo sí sueño con eso, con, con, con ser campeones de, de un torneo internacional, y como lo dije ya antes, que, Dios mediante, así sea este semestre, pero todo, todo es paso a paso, y hay que jugar los partidos, acá, en el fútbol, nadie gana por hablar, no, que sí, aquí hay que jugar los partidos, y, son partidos muy duros, pero, no son imposibles, tenemos una nómina muy buena, y, somos, 30 jugadores, que, cada uno, se está entrenando, para, para aportarle, y lograr, esas metas, que, que se plantean, en el semestre. Pues, ¿tu pensamiento, crees que ves a Junior, finales de año, allá en Chile, levantando la Copa Libertadores, o, disputando la, la final, y de ahí en adelante, lo que pueda pasar? Sí, claro, es, es lo que queremos todos, igual yo, es un sueño, ver al equipo, en una final, internacional, y pues, que, que sea la voluntad de Dios, y si es así, pues, eh, ojalá, ojalá se pueda conseguir, ese título, que, muchos años, hace muchos años, Junior lo viene buscando. Por aquí nos pregunta también, Kleiner Sánchez de Ávila, ¿de dónde heredó, la vena futbolística? Pues, de, mi papá, mi papá, eh, jugaba fútbol, también, tengo, tengo el hermano de, de, por parte de mi abuela, el hermano era, muy conocido, en Sabana Larga, y, jugó, jugó en selecciones, de, de Sabana Larga, hace muchísimo tiempo, jugaba muy bien, y, y, y por esa parte, fue, donde, donde heredé, eso de jugar, el fútbol, igual desde pequeño, a mí siempre, siempre me gustó mucho, eh, mi papá siempre me apoyó, mi mamá, mi familia, apoyaron muchísimo, en este sueño, porque es un sueño que uno tiene desde niño, llegar a, a ser profesional, y, y pues, gracias a Dios, se, se consigue, ese, ese paso, a seguir creciendo como, como futbolista, y, y mejorando, partido tras partido. pero, pero desde pequeño, ¿ya te enfocabas como volante, o jugabas en otra posición? Eh, pues, desde pequeño, eh, siempre, me gustó esa posición, jugué volante, lateral, y defensa, o sea, en esas posiciones jugué, y, y hasta de arquero, en, como en dos partidos me tocó, ¿y cómo le fue a arquero? Me fue bien también, ¿no le hicieron muchos goles? No, porque, en, era en caso de emergencia, a mí, en el barrio así, que uno salía a jugar y eso, eh, en las canchas de arena pequeñas, siempre me gustaba ese, tomar el arco, pero, pero era cuando, cuando era, fútbol ahí en recocha, con, con los amigos de la calle, ya, ya en el equipo sí, no me gustaba, ya en campeonatos oficiales, así de pequeño, y ahí sí me gustaba jugar volante, y, en esas posiciones, jugué de lateral, de central, de, de volante, pero, pero siempre me gustó, fue la posición de volante. ¿Y marcó muchos goles, estando pequeño, desde esa posición? Sí, de pequeño, sí, hacía, hacía bastantes goles de cabeza, hice, hice, hice muchos goles de cabeza, cuando estaba pequeño, y, y pues, espero que ahora, ahora grande, otra vez vuelva a eso, en algún momento, de que pueda anotar goles, es lo que uno quiere, y, pues, eh, Dios mediante, así será, en algún momento. ¿A quién le dedicaría, ahora, si marca un gol, ante Deportes Solime, este miércoles? Eh, primero, primero, a Dios, me arrodillaría, y le doy gracias a Dios, que, eh, nunca me ha abandonado, y, y en momentos muy difíciles, siempre, siempre ha estado conmigo, y es a la persona, que se lo dedicaría. Corina, nos pregunta, eh, que, qué mensaje le daría, qué mensaje le dejaría, a los niños, que apenas están comenzando, esta carrera del fútbol. Pues, un mensaje que le doy a los niños, que, que tengan, mucha disciplina, que tengan mucha perseverancia, que los sueños, eh, si se cumplen, que, que no va a ser fácil, va a ser muy difícil, muchos dirán que no, te dirán que no, muchos te cerrarán las puertas, pero, ahí es cuando tienes que ser fuerte, tienes que tocar otras puertas, porque no te puedes quedar en un solo lugar, de que así, porque, cuando uno está pequeño es así, no, que aquí no fue, no, que así, aquí sí, pues, eh, que tengan mucha disciplina, que con el talento solo no basta, muchos talentosos han quedado, a, en la medida que, que pasa el tiempo en el camino, muchos, llegan y no se mantienen, porque no suelen llegar, es mantenerse y no es fácil, créanme que, que no es nada fácil, y, y son muchos, muchos ahora los niños, que, que están luchando por ese sueño, no, todos van a, a, a llegar hasta donde quieren, pero, si hacen las cosas bien, la probabilidad aumenta, eh, es muy importante tener mucha disciplina, confiar siempre en Dios y, con la disciplina y el talento, van a llegar donde quieran, van a llegar muy lejos, vamos a ver, aquí te nos pregunta, eh, Samir Díaz, Xbox o Play, y FIFA o PS, pues, yo era, era de Xbox, yo, yo siempre seguí esa línea, pero, ya hace algún tiempo, dejé, de jugar, pero igual, igual cuando estoy en Sabana Larga, y eso, y acá en Barranquilla, me coloco a jugar, de vez en cuando, y, era la línea del Xbox, después, si me pasé un rato a Play, ¿juegan también, dentro del equipo, dentro del equipo juegan? si, en el equipo, en el equipo juegan, pero, no soy de los que más se coloca a jugar ahí, siempre, eh, me coloco a jugar dominó, otras cosas, así, pero, pero algunas veces si lo he hecho, pero hay algunos jugadores, que si les gusta bastante, 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 ¿y ha tenido de hijo alguien, dentro del equipo? No, eh, como te digo, no, tampoco, como te digo, no soy, de los que se coloca así, a jugar tanto, porque, hace algún tiempo ya, eh, dejé jugar Play, y esas cosas, pero, pero me gusta, me gusta, igual cuando estoy así, en concentración, y están jugando, me coloco a jugar ahí, de vez en cuando, y, eh, hay jugadores que si, son bastante aficionados, al Play, y les gusta muchísimo, yo, a mí me gusta, pero lo normal, ¿no se pelean jugando Play allá? Sí, allá, sí hay algunos que, solo están jugando, muchas veces, ¿pero quién es? No, allá, Chunga, Chunga le gusta bastante el Play, Chunga, quien más así, bueno, Harlan ya no está, Harlan era otro que, Chunga, Pico, otro que le gusta bastante el Play, Díaz, más o menos, y como, no recuerdo, pero como, como, algunos dos más, siempre son un combo como de 5 o 6, que están jugando ahí, hay Play, le gusta bastante, pero el que más le gusta es a Chunga, que siempre está haciendo huya, que está jugando Play y tal, ¿no es hasta la madrugada jugando? No, nada, no, eso es, en momentos, espacios pequeños, no, hasta la madrugada tampoco, ahí uno a la concentración baja, a descansar, y ya, hasta con, con los compañeros compartiendo, y pues, por aquí nos dice, Jairo Donado, saludos, médico, ¿cómo sigue la carrera de medicina? Bueno, Jairo, saludos, la carrera ahora mismo está, está parada, me ha tocado, me ha tocado oro, porque, ya llegó un punto en que, ya llegó la parte teórica, ya, ya ha pasado casi todo, entonces venía a la parte práctica, lo que hacía era, últimamente, era matricular una o dos materias, únicamente, porque el tiempo no me daba, si, si quizás la carrera, fuera diferente, yo la hubiese terminado, ya hace, hace tiempo, porque yo entré a estudiar, cuando tenía 15 años, entré, entré de una, terminé el colegio temprano, y pues, esperemos que, con el favor de Dios, así como lo he hecho, paso a paso, pueda, pueda ir avanzando, ahora mismo estoy, tengo la carrera parada, ¿qué se me estriba ya? Sexto, sexto, sí, ya, ya ser séptimo, no debo una sola, de sexto ahí, pero ya, el resto séptimo, prácticamente. Imagino que dentro de la familia, cuando se enferma alguien, lo llaman usted enseguida. Bueno, en la familia hay como, como cuatro, que son médicos, y son especialistas, entonces, ya me llaman, muchísimas ventajas, yo apenas soy estudiante, yo, yo me hice médico ya, porque estudio, pero, pero bueno, en la familia me llaman, muchísimas ventajas, porque son, son especialistas, y, y pues, llamaban primero a ellos, antes llamó un estudiante, No, Sergio, ya para terminar, este, ¿qué mensaje le daría usted a la, a la hinchada de Junior ahora? Bueno, el mensaje que le doy es que, confíen mucho en el equipo, que, que siempre apoyen, que, el aliento también, aunque no lo crean, es muy importante para, para nosotros, los, los jugadores, y también lo sentimos, y pues, que se animen a ir al estadio, que, que dejemos, un poco atrás, la red, y asistamos en el estadio, que, queremos ver eso, esas tribunas, llenas, y pues, esperemos que este semestre, logremos darle, eh, la novena, y no tenga que pasar, ese, ese poco de tiempo, que pasó, para que llegara, esa tan anhelada, octava estrella. Vamos a ser, gente despedido, darte las gracias, porque nos abriste la puerta de tu casa, y preguntarte, ¿cómo te sentiste? Muy cómodo, muy cómodo, muy bien, muchas gracias a ustedes, por, por estar acá, compartiendo conmigo, y pues, brindándome, brindándome también, de, de su espacio, y compartiendo un poco, de, de mi experiencia, y pues, me gustó mucho, el trabajo que hacen ustedes, es muy importante, y pues, los felicito. Osegri, muchas gracias, eh, aquí, siempre, a, a tu servicio, es como ser, bueno, bueno, y también esperar, que este miércoles, ante Tolima, y ante Santa Fe, la rompa toda, y también la hechada, que Junior saque los tres puntos, y la hechada siempre está feliz. Bueno, si, es lo que se quiere, esperemos que Dios mediante, así sea. Bueno, ahí teníamos a Enrique Sergi, jugador del Junior de Barranquilla, que estuvo con nosotros aquí, en una nueva transmisión, del ámbito punto com, para todos ustedes, eh, nos despedimos por ahora, pero, saben que no se despeden, porque, muy pronto vamos a tener, mucho más invitados, como Enrique Sergi, eh, les habló George a la voz, y nos vemos en una nueva transmisión, amigos, del ámbito punto com, y hasta pronto.